Compañeros en estudios principales, vean ustedes lo que ha sucedido. Bueno, estamos ubicados en el sector número 3 de la colonia Bea Suyapa. Al interior de esta vivienda que observamos en imágenes, se ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Miren, no queremos especular, pero lo que se nos ha manifestado es que supuestamente él tenía COVID-19. Miren ustedes que aquí se encuentran los familiares afuera porque tenemos el nombre, pero no lo vamos a dar. Por cuestiones de seguridad y de ser así, tienen que venir las autoridades de Sinajer a hacer una inspección en toda esta zona porque los vecinos de este sector corren riesgo. Vamos a tratar de conversar con ellos. Muy buenas tardes. ¿Él era familiar de ustedes? Era tío mío. ¿De qué murió él? Él estaba enfermo, pero él fue a consulta y le dio medicamento y le dio la prueba. Él sí le salió con COVID-19, pero no dijeron que no estaba para que se muriera. No que era así, pues, que era COVID-19, pero normal. ¿Ahora cuáles eran los síntomas que él tenía? Tos, gripe y agitado y dolor de cabeza y dolor de cuerpo y calentura. Él fue al centro de salud, le dieron los medicamentos, pero ustedes dicen que no estaba tan grave como que para que perdieran la vida. Sí, exacto, sí. Porque cuando ya anoche que él se empezó a agitarse más, como dijeron que había medicamentos que lo podían poner mareado, con anevomitar, entonces yo, bueno, creíamos que eso era el efecto de la medicina, ¿verdad? Durante, estuvo él toda la noche agitado y hablando cosas en cuarentas, así, ¿verdad? Cosas, y a veces ni le entendía lo que él hablaba. Y ya toda la noche estuve así, y ya como a las 7 y 20, 7 y media, ya escuché que él ya no hablaba, no se agitaba. Y antes corrí a verlo, como no había luz aquí en la cuadra, entonces lo alumbré con, como tiene que estar uno aparte de ellos, va. Y entonces yo lo alumbré así, con un foco, y él mire, mire que ya, él ya no... O sea que él murió desde ayer. ¿Y ustedes a qué hora lo reportaron? Hoy, hoy en la mañana, hoy a las 7 y media de la mañana. ¿Ustedes ya lo reportaron a las autoridades? ¿No han venido ellos a esta hora de mediodía? Llamé a 9-11, llamé a 9-11 y ya vinieron, pero dijeron que ellos ya no podían hacer ya el levantamiento, porque ya era obligación del S, del... ¿Ora cuántos años tenía él? 60 años. ¿60 años? ¿Tenía una enfermedad base? No, ojo, él estaba padeciendo, cada vez tenía como un mes, ¿verdad que? O menos de un mes, que estaba padeciendo de la presión. Pero él se estaba yendo a chequear ahí al centro de salud y no, le dijeron que... Porque estaba gordito, entonces él, vaya camínele, entonces él salía a caminar, pero estaba bien, no había enfermado él todavía, hasta ya hace mucho, porque ya le pegó la tos y la gripe. ¿Ahora tienen ustedes más conocimiento de personas que estén infectados de la COVID-19 en esta zona? No, 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 solo mi familia. Bueno, lo sentimos mucho, muchísimas gracias, le hacemos el llamado entonces a las autoridades de medicina forense para que de inmediato procedan a sacar el cuerpo de esta colonia y que también, pues, intervengan las autoridades de Sinajer esto para evitar un contagio de COVID-19 en esta zona, Nueva Suyapa, Etapa 3. Vean ustedes que también ya han llegado las autoridades de la Policía Nacional, de igual forma de la Policía Militar, que están desde las 8 de la mañana parados en este sector a la espera de que vengan a hacer el respectivo levantamiento. Nuestro contacto junto a mi compañero Gerson Ávila. Retornamos nuevamente con ustedes. Muchas gracias a Jocelyn Flores.